Vamos a verle la orillita a la orillita Ya voy, ya voy, rapidito, rapidito Ya, ya, ya vamos, vamos, ahora, al agua, al agua, al agua Ya, ya ¿Dónde están los que se van? No, ni cagándome era bueno Mira, tranquila, sí, él se va al agua contigo y José lo también No, 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 no Ya, pues ya, porque el video dura poco ¿Dónde está el leve? No, 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 no Ya, no vamos con el que, no vamos con el que Ya está Ya, va, al agua, al agua, al agua, al agua, al agua ¿Dónde está el leve? Dos, tres ¡Uuuuh! ¡Ja! ¡Maldita! ¡De nuevo, de nuevo! ¿Pero hasta qué hora, sí? ¿Y salís solo? Bueno Sonría, sonría ¡Ah! ¡Sonría! No me la manito No me la manito Vamos afuera Me gasté mucho ¿Estuvo? ¡Está rica! ¡Oh! ¡Hola! 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 ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Cumpleaños, guanchita! ¡Que nos cumpla feliz! ¡Ahora tiramos, ¿no? ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡No, de nuevo! A ver si, pero ahhh Yo me llegué a 5 al agua y más encima fueron 8 veces ¿Ocho? ¿Le tiraron más que el Felipe? Sí, dame un abrazo Ganó, ganó